Sagar, Sagar desde el bar Sagar, Sagar desde el bar como todos los martes a las 9 de la noche Señores, contentísimo Eso, nos quedamos ambientados, nos quedamos ambientados Bien contentos, ya estamos aquí al aire porque hoy nos espera un programazo señores Nos vamos a divertir, póngase cómodo, póngase cómodo, rompale el elástico al calzón Porque es que de repente cala, güey, de que dices, oye me quedaba bien Y además estírale así machín, ándale, ahí queda toda madre Señora, quítese el bra, que caiga quien caiga Usted póngase cómoda, vamos a divertirnos, tenemos un programazo Un programazo para usted Porque ya sé que todos los martes ya me estaban diciendo Sagar, que sea martes y jueves, hombre, para echar el cotorreo Sean cabrones, güey, hay que chambear también De dónde saco tanto invitado, porque también hay que convencer a la raza que venga este rinconcito Que está hecha para ustedes, para divertirnos, para saber un poquito más de estos amigos Que me hacen el favor de acompañarme, meternos a su vida Hay a quienes les han hecho hasta memes, compadre Hasta memes les han hecho ¿Cómo de repente haces memes famosos que ni sabes ni qué pedo y los compartes? Ahorita están con madre con eso de que les quitaron el sueldo a los presidentes Están unos pinches memes geniales, güey De cómo se parecen los vendedores de las tiendas de supermercados Los expresidentes y la chica tan de poca madre De repente, oye, me acaba de pasar Con eso de los memes que yo ni sé ni qué pedo Iba a llevar a mis niños a la escuela Iban cantando una canción que anda muy de moda Auxilio, me desmayo Cállese viejo lesbiano Iban cantando y yo ¡Chinos traen cabrones! ¿De dónde sacaron eso? Auxilio, me desmayo Auxilio, me desmayo Está pero Auxilio, me desmayo Cállese viejo lesbiano Están en las redes Está pero el video de los más vistos, güey Millones de reproducciones Y le dije yo a mi niña Mi amor, ¿de dónde sacaste ese? Dice, no, pues lo vi en el iPad de mi mami En el iPad Ah, te metes al iPad de tu mami, sí Y te fijas con quién chatea, mija No, te has fijado el nombre ahí Oye, porque ya estoy preocupado Yo con tanta gira, güey Ya me anda dando comezón Pero se vea que me hace medio pendejo Porque nomás siento comezón aquí en frente Como que voy a ser unicornio Como que soy unicornio Oye, pero está pegajosa la canción Auxilio, me desmayo Cállese viejo lesbiano Le digo, está bien, hijos Pero también hay que meterle ingenio Por ejemplo, pongan otra palabra Por ejemplo, auxilio Y me dijo mi niña Una bruja Y yo, cállese vieja piruja Y dije, ah, de cagada en mi risa Les encanta el pedo a mis niños A ver, dale otra vez, papi Ahí va otra vez Y ella aferrada Auxilio, decía Una bruja Cállese vieja piruja Y luego va mi niño al otro A ver, ahora tú Auxilio Y dijo, una ulera Y no, le dije, eso está bien fácil Y le dije, pon una más complicada Auxilio Y se trabó Una ulera Dije, pues como va el pedo Cállese vieja culera Ay, me cagaban de risa Yo dije, barrien lo que acabó Porque yo no sabía Ni cómo está el pedo Dije, oigan Nomás que esto no hay que cantarlo En público, niños Porque yo ante todo Soy un padre responsable De que no le enseño locuras A mis niños Entonces no hay que cantarlo En público No, valió madre Me mandaron a hablar De la escuela de mis niños, güey Ya llegué Yo dije, hay pedo grande Este, sí, dígame Me mandaron a hablar Por lo Porque había hecho un desmadre De mi hija Este, a la maestra Cuando le enseñó ¿Saben qué es esto? Un dinosaurio Y levantó Sí Este, el viejo lesbiano No, me cate los hicos Valió madre el pedo Se armó un desmadre Porque traía de moda eso Hijo, este, pásenle señor Su esposa ya está enterada La madre Que se enteró Que le pedí las nalgas A las de Missing de inglés Que no, señor De otra cosa Que pasó con sus niños Aquí no venga A hacer sus chistecitos Aquí no venga A hacer sus chistecitos Porque ya sé A lo que se dedica A hacer chistes Muy malos, por cierto Muy malos Y el director Sí, groseros Son muy groseros Esos niños Por eso es que lo abuchean Cuando se presenta En la arena Monterrey Cabrón Por pinche grosero Ahí lo abuchamos todos La viejía andaba Ahí en el concierto El concierto del Tri Traía un chongo Yo creo que se lo deshacía Le salían los pelos rojos Y verdes A la vieja marihuana Este Oye, por cierto Mi carnalito Alec Lora Me mandó un video De agradecimiento Que lo acompañamos ahí Este, lo acompañamos Así entre comillas A sus 50 años De aniversario del Tri Por ahí teníamos el video ¿No? Antes de pasar A nuestro invitado De esta noche Te agradezco Alex Lora Y todos los rockeros Que mandó este video Para ustedes Eso no dura nada Véanlo Compadre Sagar Ahí va, ahí va Muchas gracias A ti Trabadito Y a Diana Por haber No, pues ahorita Ahorita lo que pasamos Ya cuando Cuando corra Cuando corra No hay pedo Porque parece que está Sí Oye En lo que vemos Que pasa con el Con el video De Alec Lora Quiero agradecer Esta semana Estuvimos en Matamoros, Tamaulipas Señores Trabajamos para Todos los sobrevivientes De Matamoros, Tamaulipas Una noche espectacular Abrió el show Mi hermano Juan Manuel Que es mi escuela Una de mis escuelas He tenido muchos maestros Este Se llenó totalmente El lugarcito Y estoy bien agradecido Hubo mucha gente Que no pudo entrar Porque se nos llenó Desde un día antes Este Pero quiero agradecerle Que haya Que haya ido usted Me pedían otra fecha Teníamos ocupado Un día primero Y un día después Este Vamos a ir el 17 Abrimos una fecha nueva En Matamoros El 17 de El 17 de noviembre Vamos a ir otra vez A Matamoros Para la gente que vea Otra vez La publicación En las redes Este Va a ser para Va a ser para esa fecha Para esa fecha De Matamoros Que la gente La gente que se quedó Afuera Va a tener una noche Más de José Luis Zagar Juan Manuel Paparazzi Vamos a estar con ustedes Divirtiéndolos También fui En el unicornio azul La casa que me vio nacer Señores Volví a pisar Esos escenarios Que me miraron tantos Y tantos recuerdos De estar en el unicornio También agradecemos Un sold out Completo Agradecemos a toda la gente Que con tiempo Compró su boleto ¿Para dónde vamos? Me hizo el favor Mi compadre Nicho Hinojosa De invitarme A un lugar clásico Clásico Aquí en el barrio Antiguo de Monterrey Es un lugar muy pequeño Quiero agradecer Porque está lleno ya ¿Verdad? El mesón del gallo Voy a estar ahí Más íntimo imposible Le pusimos Vamos a estar ahí En este gran lugar Que es el mesón del gallo Y también vamos a estar En Guazanga Esfera Guazanga Esfera Es el día 9 Viernes 9 También estoy haciéndole Promoción Porque voy por primera vez Domingo 18 de noviembre Vamos a La Paz Baja California Por primera vez José Luis Agar En La Paz Baja California Vamos al teatro de la ciudad Ahí están los boletos En taquilla Para que vaya con tiempo A comprarlos Por favor Vaya con mucho tiempo A comprar su boleto Ya no quiero Ni platicarles nada Ni decir estupideces Porque esta noche Estoy súper contento Porque aceptó la invitación Para mí el mejor Pero de repente Cuando dices el mejor Hay varias opiniones Pero yo les puedo asegurar Que está entre los primeros tres Mínimo Para mí el número uno Teo González Me acompaña a Zagar Desde el bar Mira nada más Mira nada más Señorón Qué gusto No te me pegues aquí Siempre los ando cuidando Porque Porque me pone la barra Muy para acá Muchas gracias Por lo que dices de mí Oye con el número uno Señor Por favor De veras digo Para mí de veras Que el número uno Número uno Ponte cómodo De repente dice No que este Que el otro Y que no Bueno Yo voy a hablar Por mí Antes de empezar A platicar contigo Quiero pedirle a la gente Que está conectada Que si me hace el favor De compartir Es muy fácil Teo Porque Este Bueno Ahorita me voy a meter A mi José Luis Zagar Comediante José Luis Zagar Comediante Ya están aquí conectadas Dos mil ochocientos personas Gracias a Dios Mira qué bueno Este Pero esta gente Las dos mil novecientas Si usted a un ladito Dice compartir Que lo voy a hacer yo Y aquí parece un cuadrito azul Pon Sí compartir Compartir ahora Y a todos sus amigos Que están en sus redes Les muestra esto Que vamos a hacer ahorita Ah qué bueno Sí pues entonces Hólale Con el dedo gordo A ponerle ahí compartir Para que nos veamos Con más personas En este programa Oye muchísimas gracias No se lo pueden perder No sabes No se lo pueden perder Esto va a estar Sabrosón Muy sabroso Sabrosón Primero muchas gracias Teo No hombre Por acompañarme Este rinconcito Que lo hicimos una barra Porque Este Hicimos un minibar Porque es de donde venimos La gran mayoría Porque me ha tocado Ah qué tienes Yo empecé en el teatro De la ciudad cabrona Yo no anduve Todos empezamos desde abajo Entonces dije Quiero hacer una barra Para intentar que mi invitado Se transporte A los comienzos ¿A dónde? ¿Por qué Teo González? ¿Cuál es ese contacto Con la comedia Teo? Híjole Fíjate que Es muy curioso Todos en mi casa Son así muy chistosos No se dedica nadie A hacerlo profesionalmente Pero Les gustan mucho Los chistes Contaban los chistes Se divertían y todo Y este A mí me nacía La onda De De aprenderme chistes Para contarlos Como los contaban Mis hermanos Sí Y mi familia ¿Cuántos son en tu casa? Siete Acaba de morir mi hermana Hace Tres meses El 29 de octubre Cumplió tres meses De haber fallecido Mi hermana María Luisa Que seguramente Están al cielo Con mis papás Y Éramos siete Tres hombres Tres mujeres Y yo Ay Cosa Y este Tú vienes siendo De los siete El último El baby El baby Dijo mi papá Ya va mi resto Y salió esto Fue lo que le quedó Fue lo que le quedó Fue lo que le quedó A mi padre Ya no vas ahí Fíjate Cómo me salía Cómo le salieron Tan mal las cosas A mis jefes Que mi mamá me vio Y se murió Como a los cinco meses Dijo no te estás muy feo Mi mamá falleció Como a los cinco meses Es verdad lo que me estás diciendo Sí claro Mi mamá me murió Yo tenía cinco meses de nacido Faltaba un día Para cumplir los cinco meses Por un problema de salud Ella fallece Y mi abuela Que nunca fue mi abuela Fue mi mamá Tu madre Pues claro Fíjate Me estoy ahorita Yo pensé Dije va a ser un chiste No pues es como un chiste Pero fíjate nada más Entonces Y ella me crió Tu mamá Tu abuela Fue la que nos crió A los cinco meses A los cinco meses Me agarró a mí En pañales y en biberón Así es Entonces ahí me sacaron adelante Mi mamá Que es mi abuela pues Mi abuelo Y un tío Fíjate hermano Mi mamá El más jovencito De los hombres Chuy Que fue el que inició Dentro del negocio La birria Que vendemos allá en León La birria Chuy Que es histórica Ok Y yo le decía papá No era mi papá Pero yo le decía papá Chuy Claro Que fue mi Mi inicio Con la vida Y también murió Muy jovencito De veintisiete años Por un problema De insuficiencia renal Tenía piedras en los riñones Ok Y fallece cuando tenía yo Como siete años Y fue el primer Golpe que me di cuenta Porque el de mi mamá Pues no me di cuenta Claro Pero el de mi papá Chuy Me dolió hasta el alma Pero de ahí me agarro yo Para hacer chistes Y ser optimista Y tener buen humor Yo decía Porque él así era Se reía de la vida Era un tipazo Era un cuate Que se quitaba la camisa Por dártela Ayudaba a toda la gente Bueno Pues por eso vendía Tanta birria Yo creo que sí Pues oye Y este Y de ahí vengo De esta raza De esta familia De trabajo De entrega De echarle muchas ganas Y yo dije Mira voy a aprovechar Lo que Dios me da Dije con esta cara Con el cuerpo De perro parado Y me llamo Teófilo ¿Para qué le busco? ¿Para qué nos dedicamos? Pues comediante Ahí anduve jugando fútbol profesional Y pero mira Dios no se equivoca Ahí estoy bien metido En la comedia Desde hace treinta y cinco años El pasado primero de septiembre Treinta y cinco Treinta y cinco años Lo festejaste en grande Fíjate que hicimos una presentación En Guadalajara Con dos 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 días Dos funciones Y llenamos Gracias a Dios Las dos funciones Gracias a Dios Llenó total Agradecido con Dios Con la vida Y con toda la gente Te festejaste en Guadalajara Sí Pero falta Es como tu segunda casa Sí Yo tengo que ir a León Tengo que ir a mi tierra A darle gracias primero a Dios Y al público también De los treinta y cinco años Tengo que hacer algo muy 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 grato pues para la gente ¿No? Cuando Cuando Teo dice Bueno León Te amo Te quiero con toda mi alma Este Todos mis recuerdos Pero Yo me voy Porque Necesito Buscar No sé ¿Por qué sales de León? Porque Ahí te va Yo hacía Ya televisión local En Televisa León Y un productor Y un productor Lalo Armendia En paz descanse De Lalo y Lagrimita ¿Te acuerdas? Ah Lagrimita Sí Qué barato Qué barato Sí Bueno Su productor Que también salía con él Este Lalo Armendia Este Me invita a Guadalajara A hacer un programa Y me voy con él Y me voy con él A trabajar Y me quedé Yo también quería salirme de León Porque León Era una ciudad muy pequeña Y aparte de pequeña No había un Una cultura De centro nocturno De espectáculo De noche Y todo eso Entonces Realmente Pues no hay antecedentes De comedia en León Tu visión de crecimiento Aunque querías tu tierra La quieres Sí Por favor Pero la visión de crecimiento No era León No era León No, no era León Cuando me invitan a Guadalajara Yo llego a Guadalajara Y empiezo a crecer A crecer A crecer A aprender muchísimo Porque en esto No dejas de aprender Sí Yo todo lo que veía Lo absorbía Y lo estudiaba Y lo maduraba Y lo profesionalizaba Que fue mi objetivo Y luego irme a México Que era la tirada Llegar al Canal de las Estrellas Que en ese entonces Pues no había las redes sociales No había internet No había Ni Facebook Ni Creo que ni celulares había Entonces Era la tirada Siempre llegar a la Ciudad de México Y me dio la oportunidad San Jorge Ortiz de Pinedo Sí Junto con Marco Flavio Cruz Beatriz Girón Y Luis de Llano Tenía el programa De Al Ritmo de la Noche Y ahí fue Ahí fue donde Me cambió la vida Al Ritmo de la Noche Fue una serie Porque estuvo También La Fábrica de Risas Sí Pero La Fábrica de Risas Ya fue posterior Fue mucho después Al Ritmo de la Noche Fue el boom Para muchos de nosotros Que nos dieron la oportunidad Fue el resucitar a otros Que ya estaban también Medios calladitos Ahí fue también Como un resurgimiento De los grandes Pero fue muy Muy gratificante Y muy Muy de aprender Con todos Muy de aprender De crecimiento De De Bueno Estabas aprendiendo Este Pero Ya Ya dedicándote a esto Sí Ya dedicándote Pero esa visión Tuya De la comedia Que dices Este Yo tuve la fortuna Que mi hermano Juan Manuel manejó Por veintitantos años El unicornio El unicornio Y yo de niño Iba a ver comedia Y faltaba Quien agarrara El seguidor Y yo veía A chichas Y lo seguía así Imagínate don Jesús Veía a Gilberto Haz de cuenta Cuñao Y veía A toda esa generación El conde de Agualeguas Doña Martinita Y el tío El conde de Agualeguas Se llama Juan Jaime Juan Jaime Por favor Yo le ponía el seguidor Y entonces yo me empapé De esa comedia Regiana Imagínate nada más De hace treinta y cinco Años cuarenta Don Jesús González Chichas Héctor San Marino Lalo La Palma Rufo No Por eso me decían Sinches Agar Traes vuelto loco Y dices pendejadas Que no No sabes a quien Veía trabajar A toda la bola En León A quien veías trabajar O en la televisión No había En León no había Un antecedente de comedia Eran tus hermanos Entonces eran mis hermanos Y cuando yo empecé a trabajar Yo hacía comedia Como yo creía Que se debería de hacer Entonces eso me dio Una parte de Originalidad Auténtico ¿Me entiendes? Pero yo me inspiraba Por ejemplo Juan Verdaguer Juan Verdaguer Este argentino uruguayo Que hacía comedia tan fina Que siempre te dejaba La segunda parte a ti ¿Era el del teléfono o no? No ese era Gila Gila Que también fue Mi inspiración Juan Verdaguer Hablaba más o menos así Estaba yo trabajando En una bonetería Llegó una señorita Muy guapa por cierto Y me dijo Joven me doy unas pantymedias ¿Cómo no señorita? Se las puso en el mostrador Me dijo Joven póngamelas Dije señorita Si se las pongo me corren Después que me corrieron Entré a trabajar Así Así claticaba Y yo decía Este es un genio Yo quiero hacer chistes Como él Entonces me inspiraba Yo en él Me inspiraba En Lucho Navarro Para hacer los sonidos Lucho Navarro es un comediante chileno También Sí lo conozco Hoy por un muertito Maestro Un hermano mío Tenía una foto Con comediantes Dice En la madre Ya todos se murieron Ya nomás quedo yo Oye Y este Y era inspiración Para mí Él Venía a México A los programas Nacionales Nacionales Y tenía también Centro Nocturno Que hacía Todos sus chistes eran Y el perro Y el perro Y suena el teléfono Y suena el teléfono Y llegó un gallo Y llegó un burro Y que llegó un barco Y que pasó un señor Vendiendo camotes Y Hasta decía el papá Y eso que es mi hija Dijo Ay es el coche De mi novio Papá Pues fíjese Donde se sienta Mi hija Por favor No me dijiste Mi hija Que el coche De tu novio Era deportivo No papá Yo le dije Que el coche De mi novio Era convertible Por eso Deportivo Dijo No convertible En las mañanas Vende tacos Y en la noche Camotes No Le cambió El anuncio Oye Tráele algo Para tomar Agüita Algo que Lo que sea Tu santa voluntad Yo Soy estándar Desde agua Desde agua Hasta guarras Entonces tenemos Trago Traguitos Por favor Apoyen a la gente Emprendedora Emprendedora Incondicional Para que se ponga Como Luis Miguel Mezcal De Tamaulipas Mezcal Tamaulipeco Siempre piensa Uno Mezcal Piensas en Oaxaca Oaxaca Sí Entonces aquí Aquí está Este mezcalito Está bien ese Porque después Te tomas toda una botella Y empiezas a hablarle A Oaxaca Oaxaca Oye Te escuché Que desarrollaste Mucho los sonidos Porque al verlo Al Lucho Navarro Dices que se llamaba Sí Lucho Navarro Entonces dices Oye Los cuenta Y te los va Y los va Te hace una historia Tan Tan bonita Que vas viendo Los personajes Te los vas imaginando Y los vives Entonces a mí me gusta Mucho contar chistes Donde metieras Los sonidos Algo de ruido Algo de ruido Porque fue tu visión De cómo hacer comedia ¿Te acuerdas De alguno de esos chistecitos De que le vas metiendo ruido? ¿Cómo no? Dos compadres Dos rancheritos Y yo nomás compadre Todo golpeado Pues ¿Qué te pasó? Dijo Ay compadre Me callé del caballo Dijo compadre Tan buen genética eres ¿A poco no? Todos los golpes que traes Nomás por callerte Del caballo Dijo cállese la boca compadre Piz que venía Montado Yo en mi caballo Lo que tiene que hacer Uno para tragar Fíjate Y que me caigo Del caballo compadre Dijo ¿Y a poco todo eso Nomás por callerte Del caballo? Dijo Es que ahora que me quise levantar Me pegó un licótero En la nuca Dijo Un licótero En la nuca compadre Dijo Sí Eso le hacen así Una Dijo Y luego Me llegó un barco Un barco por la espalda Compadre Un barco Dijo Sí Eso le hacen así Y luego me pateó un alifante compadre Un alifante Sí Y luego me pegó un delfín en el puro cico compadre Dijo Un delfín dijo Sí Y luego me pateó un avestruz Eso no sé cómo le hacen compadre Pero también Pero también me pateó un avestruz Dijo Oye compadre Pues ¿Dónde andabas? Dijo En el carrusel de los caballitos compadre Es muy Muy padre hacerlo sonido Por ejemplo Yo Ah no hay que sonar el teléfono Y Y has sonido Y contestas y todo Y que cierras una puerta Como se oye Viene una generación Teo Este Un movimiento De De una comedia Que está medio en contra De eso que acabas de hacer De meter ruidos en los chistes De meter música ¿Quién dice? ¿Quién pone las reglas? Están locos Y normalmente Les digo Están pendejos Pero ahorita como Tengo mucho respeto Dije Que están loquillos No dilo No te preocupes Fáltame al respeto Como decía la Paquita La del barrio Viene un movimiento Porque hay programas De televisiones Canales de televisiones Que están poniendo mucho El stand up Yo he ido A hacer Pero yo preparo Mi stand up Y lo presento Porque en vivo Hago comedia tradicional O sea Cuento chistes Canto Pero es más homogéneo Diríamos Porque cuentas chistes Haces stand up Haces algún sonido Alguna imitación Y vas haciendo algo Más completo Sí Claro que sí Yo lo pienso así Y siempre pongo ejemplo De que Si me mandas a la guerra Déjame agarrar lo que sea Para pelearme Aunque sea una resortera Lo que sea Entonces A ti te ha movido eso De repente Ver La nueva Forma Que viene Empujando la comedia Que es muy distinta A la que tú has manejado Toda tu vida Fíjate que no es tan distinta Yo toda mi vida En 35 años He hecho stand up Dentro de De mi show Porque en mi show Hago Cuento chistes Hago anécdotas Hago stand up Entonces para mí No fue ajeno Este cambio Que realmente no es un cambio Es una modalidad Y este No soy ajeno Entonces yo sigo trabajando Y sigo Claro Y lo curioso es que Yo este Entré mucho con los chavos De repente Los que ya son de mi edad De repente Así como que Oye Se está acabando la chamba Dios me socorre Porque ahí sigo Y tengo muchos seguidores Muy jovencitos también Entonces hasta los millennials Le entra Porque fíjate De veras A los chavitos que nacieron En el 2000 o 90 Se les dice millennials A los que nacieron En los 80 y 70 Se les dice generación X Y a los que nacimos En el 60 y para atrás Se nos dice Vinci viejo ruco Así Y se siente bien gacho Fíjate Yo de veras Yo el domingo pasado El 28 de octubre Cumplí ya 58 años Dije Mira nomás En dos años Voy a sacar mi credencial Del sin semen Del incendio Ah de ese Que te hacen descuentos Y hay que aprovecharlos Porque no Claro No La comedia Es universal La comedia es Puedes hacer lo que quieras Mientras provoques la risa Llámale stand up Morcilla Este Sketches O chistes O lo que tú quieras Mientras hagas reír Es comedia Nos has estado regalando Este Funciones Súper especializadas Es como toda tu vida Pero has hecho unas mancuernas Muy muy Que van a ser históricas Pues ya hemos estado Juntos tú y yo Estuvimos en Mazatlán En Mazatlán Con un éxito increíble La gente es increíble Nos llevó el buen Chuy Tirado Saludos a Chuy Tirado Que con él trabaja mucho Toda la zona de De Sinaloa Y también en Los Cabos Oye Deja echarme algo Que no está Todavía cerrado Pero este Vamos a ir a Chihuahua Sí Y te voy a decir por qué Cuando me hablan a mí Oye Sagar Fíjate que existe la posibilidad De que haga Chihuahua y Ciudad Juárez Con el señor Teo González Que no están hechos Ah No, no De hacer una función Juntos con Teo González Yo me emociono un chingo Y les digo ¿Y cuánto hay que pagar? No cabrón Si te va a tocar algo Ya no Pues dale O sea Yo voy así de que Soy tuyo Hazte tuyo Yo voy Yo quiero trabajar con él Yo tengo 22 años trabajando Con Román Ibarra Todo lo que es Chihuahua Y este Y me habla Antieri Y me dice Oye Teo Ya ves que no pudimos hacer noviembre Porque normalmente Hacemos noviembre Sí Y ahorita con el cambio de gobierno Van a entrar los nuevos presidencias Y todo eso Como que todos los lugares Como son teatros Están tomados por el gobierno Y no van a soltar las fechas Entonces era No podíamos esperar a que a ver Si no la liberan o no Porque no te dan tiempo de hacerla Porque es de ahí lo correspondiente Y se lo vamos a pasar a febrero Órale Ya está Entonces me habla Antieri Y me dice Oye Teo Este Ya ves que tenemos lo de Chihuahua Sí Lo vamos a ver en febrero Le digo Sí Dime qué fechas para yo buscarlas Y apartarlas de una vez Desde ahorita La quincena Ya está vendida La de 14 15 17 Ya Ok Pero podemos Una semana después O la última semana De Yo no tengo ahorita nada Entonces Vamos a ver Y si oye Este No tendrías problema En que fuera contigo José Luis Agarlio Cómo va a tener problema Por Dios Mi compadre Ya estuvimos en Mazatlán Nosotros muy bien Dije No hombre Dijo No es que primero te tengo que decir Digo no hombre Olvídate Yo Gracias a Dios Con todos los compañeros Comparto Y esa mancuerna A mí me gustó No porque estemos vendiendo No 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 La pasamos bien a gusto Ojalá se divirtió Ojalá Falcón que ha sido extraordinario De hecho El próximo 30 de este mes Estamos en Monclova Saludos para la gente de Monclova Saludos para toda la raza Ya vamos a estar Jorge Falcón y yo Y el día 2 de diciembre Estaremos en Cuauhtitlán En el Teatro San Benito Entonces Estén pendientes Porque ahí la gira anda muy bien Hubo un momento Que la comedia Era Polo Polo Jorge Teo Y se acabó ¿Verdad? Bueno Yo no lo puedo decir Eso La verdad Había mucha gente Talentosa Pero definitivamente Destacados Y a nivel nacional Era Polo Polo Jorge Teo Así estaba Y al juntarse ustedes Es lo que te decía Fue esa ley Yo hasta le dije a Jorge Nos tardamos Imagínate esto hace 20 años Hace 15 años No, no, no Hubiera sido la locura Si ahorita es la locura Te lo juro Gracias a Dios Pero era cuando No se quería ¿No? Armando el pedo grande Amarrando navajas Y le decía No, no Lo que pasa es que Nos tardamos Tanto su éxito Que de repente dices Si le digo a Jorge No va a querer No va a querer Y él pensaba A lo mejor lo mismo No, no creo Pero mira Lo bueno es que Yo digo que los tiempos de Dios Son perfectos Nada ni antes Ni después Ni en su justo momento Y está siendo un éxito No lo hacemos tan seguido Porque gracias a Dios Tanto él como yo Tenemos nuestro propio show Sí Y pero cuando nos juntamos Nos ha ido muy bien Estuvimos ahora En Saltillo hace poco Y fue impresionante Increíble Y el teatro hermoso ¿No? El de Saltillo No, padrito Yo me tomé fotos En la entrada del teatro Este Porque siempre me habían pasado Por atrás Y en la primera Mira que voy a entrar Mira que bonito ¿Qué es eso? Ahí vas a jalar Ay, de veras Una foto Me fui a tomar foto Y todo Oye Orineta que veníamos Platicando Un cable de última hora Ah, sí Es que tengo un patrocinador nuevo Déjame lo digo así rapidito Por favor Se llama Halcones Es Supermarket Halcon Supermarket El paraíso del taquero Porque él se dedica A vender Todo lo que tú quieras Si tú tienes una taquería Un restaurante Este Todo lo que Desde la carne Platos Cucharas Todo Tú llegas ahí Y hay Tortillas Desde todo Lo que Tú tengas que hacer Para un restaurante Él te lo vende Entonces Esto está En bodega número 300 Del mercado de Abastos Este Ya está aquí en San Nicolás Entonces Y mañana miércoles En la compra De un kilo De chicharrón caliente Medio kilo gratis O sea En la compra De un kilo De chicharrón caliente ¿O cómo no? Porque Ah no Es cuarejo De chicharrón caliente O sea Compras un kilo Y te la dejan en medio Si tiene cualquier negocio De comidas Este es el lugar Le llaman El paraíso del taquero Excelente Oye que padre Digo yo que Toda mi vida Me he dedicado Al comercio de comida Sí Birria Yo a los 15 años Tenía un carrito de tacos No me digas eso Sí Traí yo a la prueba Para ayudarme económicamente Tenía un carrito de tacos O sea Vendías en la mañana Y te ibas a la escuela No En la noche Ah tú Vendías en la noche En la mañana Entraba yo a las 7 En la mañana a la escuela En la tarde Preparaba mis cosas Y todo eso Y en la noche Este vendía tacos Pues mira Aquí debe haber mucha gente Que haga lo mismo Sí Porque aquí en el norte Ya sabes que somos Trabajadorcitos Entonces yo le voy a Recomendar que vaya Que vaya Al Con Supermarket Es la bodega número 300 Del mercado de Abastos Estrella Para que no se les olvide Saludos para todos los del mercado Fíjate alguna vez Bueno no Varias veces me contrataron Para hacerles el show Ah sí Sí Como en el salón Que está Fuera de De toda la gente En el salón Los Ángeles se llama Hemos tenido la oportunidad De trabajar para ellos también Este Si se ponen bien Pedotes Sí Se cambian de nombre La India Yuridia Es una persona Que aquí en Monterrey Me tocó compartir el escenario Muchísimas veces con ella Y cuando Este Yo ya estaba en la Unicornio Cuando llegó ella Sí Y yo la vi Dije La madre wey Está cabrón Está muy pesada Me ofrecen un teatrito La gente de Multimedios Que tenía aquí Tú te llevas la mitad Y yo te publicito Y todo Y usted lo otro Entonces yo dije Este Yo y mi amiga ¿Verdad? Le dije Y comadre vamos a hacer teatro Pues órale Y pues la primera semana Ahí vendimos Tres cuartos del teatro Y luego Segunda ahí Luego pues iba Mermando Porque no No nos conocía la gente Todavía Éramos Estábamos muy escondidos En el bar Este Y luego cuando fue Mermando le dijimos Comadreita Mejor íbamos a pararle Porque está Está muy jodido en el pedo Y no van a pensar Que no vendemos Ni un boleto Y ya no nos lo van a contestar Luego los empresarios ¿No? Este Pero tú tuviste a la India Yuridia Haciendo mancuerna A su máxima expresión Sí Yo hoy por hoy Me atrevo a decir Sin temor a equivocarme Sin temor a equivocarme Que Es la mujer Mejor comediante Que hay ahorita Mira que a mí me gusta mucho Mi comadre Ceci Casanova Que también se me hace Extraordinaria Pero son comedias No diferentes Pero sí tienen su estilo Cada quien Sí Pero la India Más musical Ceci Sí Es más musical La India tiene un timing Un ritmo impresionante Maneja los altos y los bajos De una manera increíble Creo que hoy por hoy Es la que La que parte el queso Sí Definitivamente Aquí en Monterrey Pues este Nos hizo muy rápido A un lado A muchos que estábamos Ahí voy Digo quítense Que ahí les voy Y nada más le hacía así A la falda Y vamos Vámonos Nos decía así con las caderas Porque voy para arriba Y este Y me da muchísimo gusto Porque es una Súper trabajadora Súper talentosa Y aparte Humana Una persona Bien con los pies En la tierra totalmente Y eso Tiene que ser Tiene que ser Eso me encanta Y he estado Fíjate En enero estuvimos En el Palenque de León En la Feria En mi tierra El lunes Mendigos ¿Un sabadito mendigo? No, no El lunes Y en Am Bendito Dios Volteé yo Siete mil personas Dije mira Metimos más gente Que Paulina Rubio Así empecé el show La chica dorada Y nos compró La idea El público Y también el palenquero De hecho estamos El próximo 2 de diciembre Sí Que es este Perdón 3 de diciembre Que es lunes también En Querétaro Con el mismo palenquero La India y Uri La India y tú Es el 3 de diciembre 3 de diciembre Para que los espere Gente de Querétaro Ahí estamos Van a disfrutar Es que es una mancuerna Que se antoja Sí Dices Ay estaría bien rico Y el show es Se presentas tú La India O la India y tú Y luego hacen algo Hacemos algo juntos Claro Eso está genial Entre 25 y 30 minutos De comedia Entre los dos Y lo mismo pasa Con Falcón Sí Tú vas a ver Ves tres shows en uno Se apagas un boleto Pero ves tres shows Ves el show de Jorge Falcón Ves el show de Teo González Y ves el show De los dos Hay una parte Donde Tenemos un sketch Donde él es el padre El padre Amaro Ah sí Cómo no Y en vez de la chabelita Pues está Teofilillo El monaguillo Entonces Ahí le hablo yo Muy cerquita De los orejas Y hacemos un sketch Muy divertido Muy bonito Sketch Es un sketchito Donde Es un padre Que está regañando Al acólito Porque se Se roba las limos Yo les quería decir Aquí a esa gente Son cuatro mil quinientas Que me compartan Para cada vez ser más 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 personas Este Que me pase Algún chiste Algún tipo de Preferido Porque Pues la gente te ve Y se le viene a la mente Oye Me acuerdo que me boté risa Cuando lo oí Con este Al chavo fresa Que va a Dura quince minutos Ese En serio Es todo un chiste Dale un trago Dice Me dice Dale un trago Mendigo Dale un trago Que te dé a ti Algo para tomar Pues que me das Ya le di un refresquito Aquí está Nomás yo no me servido Está la barra Es tuya Todo lo que voltees ahí ¿Coste? Sí Mira Aquí Lo único que quedé yo Me quedé yo Este Del tri Fue Fue un Un mezcal Un mezcal Un mezcal del tri Y el gusano Y el gusano Por ahí anda Mira Mira Ahí está No va a ser Este El de El de Ale Glora Porque se le movía Algo así parecido Cuando le Cuando le pedí Que me llevara A la arena Monterrey Mira Así muy parecido Se le veía Mira Me dejó un moñito Mi padrino El de los tres Cistestines Oye Pedrito Fue el primer programa Que hicimos Pedrito Y este Me dio la patadita De la buena suerte Acabamos de estar En Los Ángeles En un programa de televisión Con Platanito Platanito Los tres tigres y yo Y fue muy divertido Ya le mandé a Platanito No seas gacho Acompáñame en mi barrita Se apuntaron a dos palomitas Ah que bueno Y ya no me ha contestado nada Este Pero ya me vio Se pusieron azules Entonces me dejó el moño aquí Porque yo creo que él cree Que ha de ser algo chingón Este pedo Pero Este Yo le agradezco Ya cuando le iba a decir No hombre Pa' qué Ya lo tenía amarrado No no Está bien Ahí lo vamos a Ahorita que dices del whisky Como lindito Que llegó a la cantina Dijo Haga de mí un whisky Pa' acordarme de mi tierra Un whisky pa' acordarse Usted es escocés Dijo No soy de Whisky Lucan Oye Casi nunca Leo esto Porque de repente Hay gente grosera Que aprovecha Que estoy leyendo Y me dice Me recuerda Como diría A mi mamacito santa Y me dice Pero está bien Si toman los tiempos Que hable Saludos de Cínega de Flores Un saludo El gangoso Del traje ingón Del traje ingón Dice El moño No has contado Teo El moño Los contratos Que ven Muchos Chistes de jotitos Ya ves que les encanta Ya ves esas cosas Para la gente Gangosos Gangosos Fíjate de veras Antes Cuando yo era chamaco Hablar del tema De la homosexualidad Era un tema tabú Si Pasó el tiempo Y después fue permitido Después tolerado Hoy está siendo promovido Y yo tengo miedo Que al rato Vaya a ser obligatorio En serio Oye Yo estoy sorprendido Fíjate Mis España 25 millones de mujeres En España Y les ganó un vato Mira nada más ¿Cómo están? A mí se me dice Que ese güey tenía palanca Con los güey Ganó por palanca Sí Oye Qué susto Imagínate verla así Guapísima Y luego que la veas Me ando parada Ay Qué pinche miedo Entonces mira Hicimos Algo muy rapidito En lo que llegaste Pues pusimos Algunos temas De algunos chistecitos Este Mi Teo Para que Pues complazcas A la gente aquí Porque son muchísimos Los que están mandando Y mandando Son 4 mil 700 personas Este De gallegos Quieren Del TIC De gallegos El TIC Traigo Bueno Es que hay muchos Agarra un papelito Y luego Y ahorita vemos Este Ahí está Ahora abrimos Tú puedes decir Como no tenemos cámaras Que yo acerquen Tú puedes decir Lo que tú quieras Si ellos no van a Presidentes Cabrón Se la pusieron difícil Actuales o ya pasados Porque no quiero meterme En broncas O de los días Imagínate Yo les pego Con todo ahorita y mañana Comediante Atropellado En Monterrey Se arrastró Hasta el cerro De la silla Se sospecha Que fue suicidio De presidente Hay uno que me gusta Mucho Es que siempre han sido También las voces Muy interesantes Yo cuando Bueno Uno de aquí De estas tierras Mira de frente Se ve así Mira Compatriotas mexicanos Honorable congreso De la unión El secreto De todo fue El pacto De solo Dar y dar Se hicieron Cinco mil kilómetros De carreteras Dos mil quinientos De ida Y dos mil quinientos De regreso Hace muchos años Decía un expediente La solución Somos todos Arriba y adelante Hablaba cantando Sí vecino Le decía el secretario Señor secretario Hágame un discurso De quince minutos En aquel tiempo Pues no había Las redes No agarró su máquina De esas Olivetti A mano Aquí está Y aquí se aventó El discurso Cuarenta y cinco minutos A la madre Señor secretario ¿Qué pasó? Está usted despedido ¿Por qué? Por pendejo Le pedí un discurso De quince minutos Y me lo hizo De cuarenta y cinco Dijo No señor Era original Y dos copias Lo leí otra vez En el canal Era el chiste En esa época Te acuerdas De un anuncio Que pasó la historia Don Beto Don Beto Don Beto Ya tenemos carretera Don Beto Ahora sí Don Beto Subimos las cosas A la cajuela Ah chihuahua ¿Por qué está llorando Don Beto? Es porque no tengo car Pero tú si estás llorando Jacinto ¿Por qué? Dijo Porque los gachos La hicieron de cuota Te ponen carreteras Por eso dicen Que las amantes Son como las carreteras De cuota ¿Y eso por qué? Pues si no traes dinero Te vas por la vieja ¿Eso? Por la nacional A victoria Por la libre Oye Estás internacional Me platicaste Que vas a Houston Voy a Houston Fiat En este mes A mí me sigue mucha gente De Houston De verdad Pues diles que vayan a verme Señores No se lo pierdan Por favor Teo González En Houston Se llama Channel View Que está muy pegadito A 17 minutos Pero vamos a estar ahí Se llama Los Herreras Night Club Ah que bonito Fíjate Te voy a pedir Que cuando estés ahí En Channel View No vayas a comprar cena Porque te voy a mandar Unos tacos Que se llama Taquería Otro rollo Es una taquería Con el taco Estilo Regio Ándele Es súper padre Esa taquería Y aparte que la gente Que me esté viendo En Houston Que diga que vio Sagar desde el bar Le van a regalar En la compra De sus taquitos Unos frijoles charros Regios también Andy usted Ya ves que Con piedras de aquí mismo No 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 Vienen todas Se llaman Frijoles pandilleros Pandilleros Si porque traen piedras Y palos Exactamente Bien regios Entonces no vayas Por favor Están los teléfonos Ahí a la mano De taquería Otro rollo Porque normalmente Aquí tenía unas hojas Pero se les ocurrió Limpiar ahora Entonces pues ya Ya no traigo ninguna 83 ¿83 21? Sí 28 ¿83 28? 53 53 41 42 Ok Ahí está Ah 42 42 41 42 Ahí está Entonces para que no vayas A comprar cena Yo me comprometo Y voy a mis patrocinadores A decirle Llévalo unos taquitos Ya estará hasta la madre Las mismas hamburguesas Estaremos el 23 El 23 Viernes 23 De este mes Así es que ya poquita Hombre ya Para que no se lo van a perder Compre sus boletos Fíjate que la última vez Que fui ahí Fue hace como 3 años Yo dejé de ir Porque se venció Mi vicetrabajo Y tenía tantas cosas Y compromisos en México Que no la renové Ok Entonces me acaba de llegar Apenas en octubre Y el único día Que puedo ir para trabajar Para allá es el 23 Ya el año que entraremos Una gira muy extensa Por todos los Estados Unidos Pero este 23 De noviembre Viernes Los esperamos Allá en Channel View Texas En Los Herrera Night Club Y sin comprarte algo Porque si no Hamburguesa Hamburguesa Y luego andas Cagando verde Y la chingada Este De que pinches Justo chingado Cuando vas al otro lado Que te chingas una hamburguesa Y yo te le voy a salir al baño Ay cabrón verde No sé por qué chingas Pero a lo mejor A los mexicanos Que no estamos muy acostumbrados Allá A las especies Es como el chorizo verde Que hacen en Toluca ¿Sí sabes? No sabía ¿A poco? ¿Has hecho un chorizo verde? ¿Y sabes cómo lo hacen? Le dan marihuana a los puercos Ya me le quiero decir No, pues era rojo Pero se Antiera Ahorita ya está verde El puerco así El puerco verde Eres una persona incansable Siempre traes proyectos Y proyectos Y proyectos Este ¿Qué viene Pateo? ¿Qué? ¿Televisión? Fíjate que ahorita ¿Hacen pausa? Estoy En televisión sí Estoy haciendo pausa Porque no tengo el tiempo Para hacer televisión ahorita Ok Ahorita gracias a Dios Ahorita lo que estoy haciendo es esto Muchas presentaciones de teatro Ferias Todo lo Y viene la gira por los Estados Unidos Entonces Estén pendientes Porque vamos a hacer Primeramente Dios Toda la Unión Americana Toda la Unión Americana Tenemos un permiso Los próximos tres años Así es que Imagínense Vamos a tener Me hubieras metido ahí De maletero tuyo La chingada Pues no me avisaste No pero ya pronto va a estar Yo sé que también Estás en trámite También en trámite Sí voy a Estados Unidos Pero no cobro Fíjate Este Voy gratis Si voy de vez en cuando Este A eso me dijo mi abogado Que no quiero No No Mira que bueno Que bueno que lo hagas Con tu vice de trabajo Y todo para No tener ningún inconveniente Exactamente Este Y es lo que estamos esperando A ver si ya pronto viene Para ir a visitar A mis Por favor A todos los cuadernos De allá De Estados Unidos Que se me conecta mucho Pidiendo Este Hay un chiste que me fascina De una De una gente Que quería pasar a Estados Unidos De ahí De ahí venía el tema Y me gustaba mucho Este Como lo platicaba ¿Te acuerdas de ese chiste? ¿Cuál? ¿Cuál? Ah de los dos compadres Vamos pasando Y uno se asomó Por la reja Porque todavía No ponen el muro ¿Verdad? Todavía se lo están pensando Pero Se asomó así Y estaba uno de la migra Le metió un garrotazo En el hocico al vato A la hora que se asomó Dice el otro ¿Qué pasó compadre? Dijo Asómese usted A mí me ganó la risa Compadre Asómese usted Que a mí me ganó la risa Y ahí va el otro güey También asomar También le rompieron el hocico A mí me gusta mucho Uno de Estados Unidos Que lo platico Cuando voy a Estados Unidos Me da mucha risa Se lo vi primero Al lado de La Palma El light Como es mi lalito La palma Lightito Pero pues ya lo agarré Y hoy lo empecé a desmadrar Que llegó el paisano Al otro lado Y que estaba un negro De cantinero Oye negro Le decían Hijo de eso Paisano Y luego allá Entonces dijeron Lo van a matar Y volteó el negrote Y él Tranquilo A una cerveza Le decía Mírenla Y se la servía Y se la tomaba Y cada que se la tomaba Le hablaba ¡Negro! Entonces díganle a alguien Lo van a matar Cabrón A una cerveza Le decía Mírenla Y entre más pedo Y entre más pedo se ponía Le hablaba más fuerte Al final gritándole ¡Negro! Se vuelve El negro Señor No, 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 no Para los que no hablen inglés Dijo No Que no Y el paisano Sacaba de donde No, que pinche negro No me digan negro Señor Y no le hacía Mala fea Hasta le dijo ¿Por qué chingado no? Y así decía O si estás negro Cabrón O no sabías O qué pedo Y la voltea Para el espejo Ahí está el espejo Atrás de ti Eres el pinche negro Eres tú, primo Señor En Estados Unidos A los negros Dices, negros No se ofende Si me estás ofendiendo ¡Rita! Estás bien traumado De amar ¿Qué tal si usted Fuera el que estuviera aquí Vengo y yo Lo ofendo igual a usted Señor Con los mexicanos No hay bronca Cabrón No nos andamos Con esas pinches Joterías Negro cabrón Pues pásenle Para que vean Ya le pasó El paisano El negro Se fue para otro lado De la barra Queriendo al ofender Le decía Eh mexicano Es como habla ¿No? Como que algo Les estira así De las cuerdas Desde adentro Como que algo Les jala el jogote Así Mexicano Mojado Mojarrita Mojarrón Dame una sorpresa El paisano le dijo Aquí no se le sirve A los pinches negros Ya chingados Ándale Ándale Para que no se queje Yo si me voy a echar Una cervecita Porque estoy De fiesta Mi Teo ¿Por qué? Pues te tengo a ti aquí Estoy totalmente Celebrando Esta que dice cero ¿Qué es cero? Es sin alcohol Ah no vale madre Traeme una con alcohol Ah no Una con alcohol Digo para brindar contigo Para que sea con alcohol Ándale Para aprovechar la barra Y ponernos Ándale Ay mira nomás Esta es de las clásicas Norteñas La carta blanca Si gustas light No 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 También déjamela así Porque luego Después de Tomar una cerveza Y empiezan a jotear Muy feo De esos compadres Bigotones De aquí norteños Que ya pedo Se te acerca Te da un beso Y dicen Te quiero Y este beso Es de hombres Hazte para allá Hazte para allá Saludita Saludita Por el gusto De tenerte en este rinconcito ¿Qué pasó? No 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 Aclarando Porque Con el placer De tenerte en este rinconcito ¿Qué pasó? Mejor no me invites nada Digo si vamos a llegar a eso Porque este viene siendo Mi programa Número 14 14 Y al revés es 41 Salud Mírate nomás Mírate nomás Y si había tenido comediantes Pero muy pedorros De veras No está eso Yo ando mal No ando mal del estómago Ando Ando Ay que rica está No agradecido Con toda la gente Amigos míos Que me han acompañado Este Pero pues el día de hoy Sabes que yo Yo Este ahorita que saqué Este es para Para contarle chistes A la gente Porque si me conecto Pero deja contar El del presidente Si Me lo pidieron Nomás deja ver Si me acuerdo De Quien chingado Me lo pidió Este Gracias Están compartiendo 5 mil personas Si usted le hace Like Acá Compartir Vamos a hacer Cada vez más Más y más Más y más Hijazo de mi viraza Te hice yo Solita Mira lo que te traje Una manzana Párteme la madre A mí me encantaba Gordolfo Gelatino Me encantaba Esta es la que decía Madre no No puedo verte Planchar Madre no puedo Verte planchar Vete a la sala A seguir planchando Allá Para no verte Para no verte Genios Geniales Había un sketch Que era Don Teofilito Y Andobas Era el de la toallita Aquí Da coraje Don Teofilito Da coraje Y cuando digo Vámonos Y aquí decía Don Teofilito Yo no voy Y cuando digo Que no voy No voy Ni iré Y hacían feida La toma Y luego regresaban Y ya estaban En el lugar En el baile Álele Sáquele Sáquele Don Teofilito Sáquele La lana Don Teofilito Da coraje No me vas a matar Andobas Fíjate que curioso Yo soy Teofilito Y mi hermano el mayor Tiene una birrería En un mercado en León Que se llama El carro verde Este mercado Y él vende birria Ahí ¿Cómo crees que se llama? Hasta la fecha Hasta la fecha Él vende birria ¿Cómo crees que se llama La birrería? No sé Andobas Andobas Irería Andobas Oye Está en donde Vamos a ver Porque a lo mejor No está habiendo gente de León Para que le compren Ahí en el carro verde Ellos ya saben Es un mercado muy típico Y tradicional En León, Guanajuato El mercado carro verde En el área de comida Es el único que vende birria Perfecto Y está enfrente de la tortillera Y si es que estás comiendo Y mira estás haciéndole sec Aquí tienes tortillas calientitas Aquí en Monterrey Con su amecito y todo Te voy a llevar al de mi hermano Yo tengo un hermano también Que está a un lado En Apodaca Que es la ciudad Antes de llegar al aeropuerto A un lado del gimnasio Del Lupe El de Bronco Que todo el mundo lo conoce Pues yo no Están las cazuelas Pues yo no Yo te voy a llevar Porque ahí puedes ir a almorzar Huevitos al gusto ¿En el gimnasio del Lupe? No En la taquería Imagínate Le va a dar unas pesas No, yo vengo por los tacos Yo vengo por los huevos Yo vengo por los huevos de Lupe Ay, güey Ay, cabezas han de estar negros Saludos a Lupe De verdad Hay un chiste que yo hacía de Lupe Que un día mandó su foto por internet Y lo detectó el antivirus Ay, men Saludos a mi Lupe Bueno, todo bronca Y un abrazo Bien agradecido con él Que me acompañó A mi función aquí en Monterrey Que estuviste, ¿no? Ahí que salió En el pabellón En el pabellón Déjate, presumo que Qué detallazo No, no Pues con qué paga uno eso Y sí tengo con qué pagar Pero no quiso cobrarse No quiso cobrarse, señor Pero ya lo anotó Creo que un día Un día de estos va Con réditos y todo Oye, hay un chiste Hago una actividad Yo aquí Que no tengo ni chiste preparado Pero ahorita voy a sacar de aquí Y se trata Se llama Si te ríe, chupas Ah Entonces No, no es necesario Que le tomes Porque yo Protejo a mis invitados No, pues ¿por qué me limitas? No me limites Tú castígame Voy a ponerle Aquí un chupinur Entonces, ¿de qué se trata esto? De Contar un chiste Pero todo lo contrario Es lo que nos dedicamos Es que tú al contarlo No te puedes reír Y yo al escucharlo tampoco Yo cuando cuento un chiste Tú no te puedes reír Y yo al contarlo tampoco ¿Te parece? Se llama Si te ríe, chupas Vamos a hacerlo Algo cortito Si quieres Con uno O si quieres escoger uno Que digas Sí, yo te quiero contar este ¿Para qué? No, empiésale tú Para luego te copio Órale Vamos a ver De qué nos pusieron Este Ay, cabrón De marcianos De marcianos Sí Bueno Vamos a ver De marcianos Se me viene A la mente Un Este Venían a Los marcianos Venían a apoderarse De la tierra Nomás que el jefe De los marcianos Le dijo a uno Ve y dales el anuncio Que tienen Un día Para desalojar la tierra Si no se los va a cargar Su ching madre A todos No, está bueno Sino una navecita Pero Llegó a esos pueblos De esos pueblos Compadre Ya casi abandonados Y llegó a la gasolinera Pues no había nadie Estaban todos dormidos En la madrugada Entonces el marciano ¿Dónde están estos cabrones? Y vio las bombas De gasolina De las viejas Que hay en los pueblos Y se les acercó Pensando que eran Los terrestres Les dijo Tienen un día Para desalojar la tierra Y no Se los va a cargar Su chingada madre Dijo el jefe Las bombas de gas Pues no hacían nada Serias No se pueden reír Entonces El mensaje está dado ¿Lo entendieron? No, pues las Serias Pues qué Así Se devuelve ¿Ya diste el mensaje? Sí No más que los terrestres Son unos hijos De la chingada Porque les decía yo Que un día Va a empezar también cuadrados Tienen como seis ojos Eran los celtas En ceros La 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 máquina Y yo les decía Que tienen un día Si no se los carga Su chingada madre Así como me dijo usted Jefe ¿Y qué decían? Reaccionaban Serias Serias Así nada más Y les volviste a decir Les dije El mensaje está dado Les decía yo Con una fuerza Un día Si no se los carga Su chingada madre Y se reaccionó No Serias Y dijo el jefe Qué huevos De cabrón Deje usted los huevos El pito Le daba vueltas Y se lo metía en la oreja Le daba una vuelta Y se lo encertaba Así Es de mis preferidos De marcianos Oye ¿Quién puso los nombres En el dijo Marcianos? O me reí yo primero Mi teo Pues mi tiñita Mi ta Como buenos hermanitos Ándele Deja de tomarle Del otro lado Para no Saber tus secretos Mira Para que no haga daño El tequila Primero tienes que Hacerle así Mira Ay Costa Ay Costa hermosa Ya te estaba haciendo Jalisco Con el traguito De tequila Te viste muy limitado Vuelvelo a llenar Para hacerte reír Otra vez Fíjate ¿Es tema libre O si quieres agarrar un papel Lo que tú quieras No Pues deja agarrar el papelito Si no Vamos a Echarle a perder la producción Ya ves Trabajar mucho Para hacer esto Ah si Si los viste ¿Verdad? No creas que está este programa Así hecho En Chile Entonces van a decir Oye Tanto que trabajamos Para que estos güeyes No agarren los papelitos Oye ¿No saben escribir estos o qué? Está al revés Ah perdón Con eso no estaba bien difícil Pronunciarlo Dijo ¿Quieres decir? Sed na idem Monk A la madre Comediantes Hay chistes de comediantes Si hay como no Fíjate que un día Este un compañero falleció Si hay comediantes Y la verdad eso si Los comediantes podemos tirarnos Ah yo lo cuento mejor que él Y que me robó el chiste Pero siempre que hay una necesidad Ahí todos levantamos la mano Somos una raza muy especial Muy rara De verdad Podemos estar hablando mal de aquel Y no yo lo cuento mejor el chiste que aquel Me lo robó y me lo oyó Ándale Pero una vez que hay una necesidad Todos levantamos la mano Tienes razón en eso Entonces falleció un compañero Y andaban haciendo la cooperacha Y agarren un vato de esos Malencarados Que no los hace reír con nada Esos no chupan nada Porque como no se ríen No pierden No pierden No pierden Y llegó un tipo Dijo Oigan no No quiere cooperar con 50 pesos Para enterrar a un comediante Dijo Mire tenga 500 Y entiérreme 10 cabrones de esos Que me caen Que me caen regodos Ahorita se daría bueno Coopera con 50 Para enterrar a uno Dijo Imagínate después del último chiste El último Ay 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 Este Sabes que tengo un lugar Aquí en Monterrey En San Nicolás Que me hace el favor De patrocinarme Este Se llama Venice Burger ¿Cómo? Venice Burger Venice Ahí Aquí ya sabes Que somos muchos De parrilladas Claro Les encanta la carne Ahí vas a encontrar Las mejores parrilladas Vas a encontrar también Teo Hamburguesas Salitas Este Taquitos De bistec De trompo Una variedad Que en muy pocos lugares Y lo mejor de esto Es que si tú estás en tu casa Mira nada más Mira eso Te antoja tú Que rico Si estás en tu casa Tienes una fiesta Dices Ah ya se me hizo tarde Como para preparar Algo a mis invitados Les marcas Llame y te encargo A las 10 Que me tragas la cena Mientras yo aquí Preparo la mesa Vamos a tener 30 gentes Y yo te llevo todo Oye que bien Y con un precio increíble Venice Venice Burger Venice Burger Y el eslogan de ellos Este No me lo pasaron Pero una vez que vino Mi amigo Pini Ramones Ah como no El Pini Saludos a mi Pini El es escritor Y empezó a decir Ven y disfrútalas Ven y gózala Y empezó a jugar un poquito Porque Le hace la mercadotecnia Entonces yo Les digo Venice Burger Ven y disfrútalas Ahí está El aplauso Para Venice Burger Que rico Que rico Ahí Ahorita nos van a mandar Algo para probar Ahorita calentamos Todo eso Ya calentamos motores Y todo eso Has tenido Alguna mala experiencia Teo En alguna presentación Que digas Ay Diosito Este Me pasé El borrachito No debí de haberle dicho No fíjate Por ese lado No Porque Como soy muy respetuoso Siempre mis personajes Son ficticios No me meto con el público Pero si he tenido Muy malas tardes Como no Pues en 35 años No todo ha sido Gloria y bondad No Yo por ejemplo La primera vez que hice Un palenque En el buen sentido De la palabra Si si Que hice No que me eché Me quedó chueco No Fíjate que curioso Yo normalmente Yo he ido palenques A ver shows A ver la puesta de gallos Y todo eso Pues yo sabía Que el palenque Era redondo Como una plaza de toros Pero chiquita Como en crisis Y este Me invitan a hacer Un palenque En Tepatitlán Mi primer palenque Yo no era conocido Estaba empezando Trabajando A nivel Saliendo de Guadalajara Allá Y llego Y el palenque Lo improvisaron En un auditorio Entonces Oh Dios mío Ya sabrás El eco El eco El rebote Y todo eso Yo salgo Empiezo a contar chistes La gente ni me pelaba Yo no te entendía Que te iba a pelar Ya que se acabe esto Yo ya quería chillar Y apenas llevaba 5 minutos Yo decía ¿Cómo si? ¿No van como 50? No Sufrí como no te imaginas Y dije ahí en ese momento No vuelvo a hacer un palenque En mi vida No vuelvo Porque esto no es lo mío Estoy angustiado Me fue muy mal No me divertí No, no me divertí Llegaron unos chavos jóvenes Y como que me reconocieron Ese es mi tío Y aquí sabe qué Y así como que me enfoqué Con ellos Para aquellos que Dije esto Si me conocen Para que se vayan riendo Y me fue fatal Y no hablo de la gente De Tepa Porque me tratan Excelentemente Es un público Hermoso y extraordinario Pero a mí en esa época No me conocían No me fue bien Por todo esto Y yo dije No vuelvo a hacer un palenque En mi vida El mismo palenquero Toma Morelia Tabasco Y otras ciudades Y me invita a trabajar En Morelia Al palenque Yo dije No Y en atrás Me decía mi grillito De la conciencia Agárralo Necesitas dinero No te hagas güey Agárralo Total Sucesa una hora Y ahí Sufrele una hora Y agarra tu dinerito Y dije Va Llego Y me fue Extraordinariamente bien Yo dije ¿Qué pasó? Entonces no fui yo Fue el lugar Y entonces Empecé a prepararme De cómo manejar a la gente O al público De un palenque Porque es diferente El público de palenque Al del teatro del pueblo O al del teatro de la ciudad O al del centro nocturno El del palenque Es otro boleto Anda en otra frecuencia Anda con otra energía Con una vibra muy alterada Oye pues acaban de ver A gallos matarse Y todo Andan ahí No y están apostando El que va ganando Quiere seguir ganando El que va perdiendo Quiere recuperarse El que está chupando Con la chamaca Pues no quiere que La chamaca se ríe Porque te gusta el vato Lo está ligando Entonces El hombre que está ahí Se mete en el personaje De mujerero Parrandero Y jugador Entonces sacarlos De ese personaje Cuesta mucho trabajo Lógicamente El tiempo te va dando La madurez Para saber cómo manejar El público De un palenque Pero yo el primero Que tuve que tuve Fue en Tepa Fue fatal Luego regresé yo Ya he hecho palenques En Tepa Teatros del Pueblo El auditorio Y es gente hermosísima Se brinda Te aplaude Te quieren Y te pide Lógicamente Que te des Pero Fue una Una de las experiencias Negativas Casualmente Casualmente en un palenque También ha sido una de mis Experiencias muy fuertes Iba yo abriéndole el show A mi compadre May Salazar Saludos al Mike De allá Llegamos al de León Fuimos pero por tierra Nos trasladamos Hugo a A Moroleón ¿Verdad? Y fuimos A un palenque Y estaba el palenque Tú entrabas a un Como una Bodega Y estaba hundido Y las bocinas Las pusieron arriba Entonces no llegaba El sonido al pozo Pues no Pues con ustedes José Luis Agar Estoy diciendo José Oye Salgan Burros Diosito Santo Y yo empecé A ver Espera tantito Pueblo Tranquilice ese pueblo Donde no oyen Acá Apúntale una Una bocina Para que lado Y las entradas Las entradas Ay Diosito Ay Diosito Y yo a ver Espereme señora Acá Allá no está Oyen ¿Y por qué contestan cabrones? Y empezamos Si no oyen ¿Para qué te contestan? A bromear Y luego Es que le falta agudo Me decía uno Aquí el ingeniero Usted estudió eso Si tú es que es el hocico Cabrón ¿Por qué tú no estás opinando? Y usted está grave Empecé a hacer humor Con las fallas Tranquilizando A la raza Mi hermanito Hugo Estaba volteando bocinas Para el pozo Un caos Total Yo me aventé Sin exagerarte Cerca de 40 minutos Aplacando El gallinero Con una angustia Y que no me oían Les voy a cantar una canción Dije Porque ya los ingenieros Están trabajando Y cantaban media canción Y joteaba Y me iba así por el escalón Corría Y se reían Porque estaba Corriendo en las escaleras Estaba haciendo Ay no Y al final se escucha Los monitores que teníamos Los volteé yo Claro Con mis manos Para el público Yo lo he hecho Y paz paz Aquí oye usted señora Así Entonces ya cállese los hijos Ya no estoy gritando usted Ya empecé yo Deje que griten los cabrones Que nos cogí Usted ya no grite Sacamos Me salgo Había un tunelcito Así Diosito Dije ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Si soy bueno Yo le ayudo a la gente No me porto mal ¿Por qué me hiciste esto? El empresario me abrazaba Luis Gracias güey Porque pues cualquiera Si hubiera salido Pues chingues mal Hasta que se oiga Me meto yo Claro No me salió Mi compadre Bonito que es ¿Verdad? ¿Cómo están? Moro León El grite Y yo Triunfando mi compadre Yo le digo Chinga tu madre Yo fui el que me porté Las bocinas Hijo de la chingada Pero mira Al final de cuentas Me regalaron una botella Y todo el empresario ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Te templa? ¿Te hace más maduro En esta carrera? Ahorita que hablabas De los jóvenes Que están haciendo stand up Y todo eso Yo los reto Que un día salgan Con un problema de este tipo A ver cómo lo resuelvan No, no, no ¿Qué te da La jerarquía Para poder hacer esto? La experiencia El tiempo La madurez Los tropiezos O sea Otro tira la toalla Y si dices ¿Sabes qué? Tengo que sacarlo adelante Y como dices tú Yo un día te lo juro Se fue el audio ¡Pum! Se acabó Y la gente Y empecé a hacer señas La gente se botó en la risa Me metió una rutina De mudo Y la gente se botó en la risa Y ya regresó Le dije Bueno, pues vamos La verdad Esto estaba preparado Lo hicimos adelante Para poder contar el chiste De mudos Pero eso te lo da La experiencia Sí ¿Qué tal si hubieras tirado La toalla Y dices Yo aquí no la hago Oye, no se oye ¿Cómo quieres que trabaje? Claro Pero no Yo cuando vi que estaban pidiendo Entradas Las entradas Y no sé qué Dije Tengo que ponerme a chambear A sacarlo A ver cómo Este Pero también lo que vi Estábamos hablando De quién aprendes Sí Yo vi una vez a Rufo Por más de ¿Qué sería? Este Ándale Estas sí son clásicas Esas son las clásicas Del norte Yo tomaba de estas En las fiestas De mi casa Pero las bachitas Las que dejaban Los borrachitos De niño le daban Un traguito Y a veces iban Con todo y colilla De cigarro Esto está medio amarga Esto sabe fea Y además Como que trae chicle Salvo Algo Una mentira Te iba a platicar Ah, qué bonito Se oye ¿Qué está platicando? Pongan atención De lo que estoy hablando Porque ya le iba a decir Una mentira Y ya no supe Ni qué chingos Hablan De Rufo De Rufo Vi una vez a mi amigo Rufo Le mando un saludo Un beso Y un abrazo Un máster De la comedia Aquí en el norte Yo siempre digo De las personas Más auténticas Que yo conozco El de la copita El de la copota Era como este Pero como 10 veces más Lo vi prepararse Con la pura cara Sin hablar Se preparaba un vampiro Que le llaman Puso una mesa Con su botella De un lado Y la otra mesa Con la sangrita Y el tequila Y todo del otro lado Entonces ya Rufo El de la copa Llega a poner La copa en la mesa Luego viene Se hacía como que Se le estaba saboreando Se agarraba tequila Le caminaba para acá Y cuando pasaba Se pasaba Hacía una pausa Hacía una pausa en medio Y le voltea Y se reía La gente Encantada Luego le sirve Yo se devuelve Y donde pasa Por el medio Voltea y lo de Se reía Y va y deja Y luego agarraba La sangrita Y va Y se pasaba Y se reía No mames O sea No está hablando No está haciendo nada Y le está preparando Un vampiro Un vampiro Fue por el refresco De nada Se está hablando Que fueron Más de 10 minutos Cabrón ¿Sabes quién? Le llegué a ver eso también No, no, no De la copa Ese sí se la chupaba Mi compadre Jesús Roberto La bala Ah, sí Yo llegué a verlo Pararse al escenario Una vez que lo anunciaban O se anunciaba solo No estoy tan acostumbrado A hablar tan cerquita así Pero bueno, ahí va No, no tanto Oh, bueno Pues no me No me limites No me limites La bala Llegó a pararse En el escenario Después de anunciarse Con ustedes Jesús Roberto La bala Y salía la gente Terminaban de aplaudir Y así Y la gente Se empezaba a reír solo Y de repente Una carcajada Por acá y volteaba Y luego se reían Por acá y volteaban Como dices 10 minutos Sin hacer nada Y la gente Le digo No, no yo hago eso No lo hago No Dios los tocó A toda esta gente De un don tan especial Que no cualquiera Lo puede hacer Cada quien tiene lo suyo Yo he hablado tanto De la gente Con ese talento Con esa vis cómica Que le llamaban Este, que yo La verdad En las nuevas generaciones Veo poco Que buscan Esa vis cómica Sino Este, ya son más Licenciados Que Este, que otro rollo ¿No? Este, bueno Pero para no hablar Tan mal de la gente Voy a invitar A esa gente Del que estamos hablando A Rufo A Godínez La gente que yo conocí ¿No? A La Bala Los quiero invitar Para decir De ellos hablo O sea De esta gente Claro Que los ves Ahí me tocó Wichivan Por ejemplo Wichivan Con la changa Con la changa González En paz Descanse Un abrazote Hasta el cielo Allá con Javier López Javier López Javier López Que era El de la pluma De la pluma No, no, no Y te digo Te divertía Era una comedia Muy especial Muy específica Y de aprendizaje Con todos ellos De aprendizaje Con todos Te digo yo En León No había antecedentes De comedia Y no había Quien copiarle O a quien aprenderle Todo fue así Como Entonces mi inspiración Era en los programas De televisión Las películas De Cantinflas Como quien dice Como que no hay derecho ¿Verdad? Que era un padre Tan liberal Que a veces Se acostaba con Sotana Y luego con Mangana Y luego con Perengana Don Germán Valdés Tintán Don Mauricio Garcés Don Eulalio González El tipo Cállese la boca Don Agustín Insunza Don Oscar Pulido Don Oscar Ortiz de Pinedo Toda esa gente Que Que A muchos Tuve la fortuna De verlos en persona Imagínate tus ídolos Y de repente Estar con ellos Qué emoción No, no, no Imagínate Yo llegué a la casa De clavillazo Don Antonio Don Espino En Cuatitlán Adelante de Cuatitlán Pero está Tepotzotlán Él tenía unos terrenos Y los vendía Se llamaban Las cabañas Ok Y un primo hermano Tenía una cabaña ahí Y él vivía Enfrente Y yo llegué Y yo llegué a estar En la casa con él Fui a saludarlo De mano Y todo Imagínate Con clavillazo Nunca me hagan eso Pero mira No más No, no No sean Mándigos La cosa es Calmada Por el bar de unicornio El piporro Asistía Le gustaba ir a reírse Y me tocó verlo ahí Yo emocionadísimo Porque yo también soy el menor Bueno Tengo una hermana Machiquilla Pero no Creo que es adoptada Porque no se parece Nada a nosotros No se parece a nadie No se puede hacer Nada a nadie Entonces yo creo Que yo soy el machiquillo Este Y vi que mis hermanos Eran fan de las películas Inclusive jugamos A escenas De películas De Ya sea de Cantinflas Piporro De Pedro Infante De Pedro Infante Esas escenas de Yo tengo una rutina De escenas de Pedro Infante Ah, sí Sí, como el Tizó ¿No te acuerdas de Tizó? Ah, sí, como no Tizó Que le cantaba a la niña bonita Tizó Yo te quiero Más que a mis ojos Más que a mis ojos Te quiero Si no tuviera Yo mis ojitos Te miraría Con los agujeros Ahora sí, niña bonita Me la traje al cerro De la campana Para darle su telín Y su tolón Y la niña bonita Con su voz tan femenina Y angelical Que tenía ella Le dijo Tú sabes Cómo te querías Tizó ¿Eh? Tú sabes Cómo te querías Tizó ¿Por qué me secuestras? Yo ni la secuestré Yo me la traje Para el cerro de la campana Para darle su telín Y dice tolón Porque usted me regaló Su pañuelo Y en estas tierras Antina Antina mismo La que entrega el pañuelo Pues sabes que Quería aflojar Cállate la boca Indio baboso Te lo di Para que te sonora El hocico Regresame con mi tata Tizó Regresame con mi tata No llores Niña bonita Porque me muero Conmigo mismo Indio baboso La dinu Y se agarró Una piedra Para pegarte En el hocico Yo nomás quería Matarle a su pájaro Y a ver Que dice el dicho Cuando tu culote canta El indio quiere Y le decía Así no va Es cuando el te culote canta El indio muere Regresame con mi tata No llores Porque ahora si Con la piedra Te acuerdas Que soy tu madre Solo Te quito Y lo mezo Tarugo Babos Mindejo Guay Mamón Que hiciste Y llorar La niña No me duele Pues como te va a doler Si es una caca de vaca Y así le dijo ahí Ahora si niña bonita La voy a regresar Con su tata Pero usted me regaló Su pañuelo Yo le voy a regalar Mi mascota Llevese mi zorrillo Que me lleve que Que si lleve mi zorrillo Y como me lo voy a llevar Tizoc Pues métase En el asinaguas Huele muy feo Pues que si aguante El zorrillo Fíjate que padre Hablar de toda esta gente No de Que bonito De Pedro Infante De De Dijo de todos los personajes Que Que llegaste inclusive A odiar Si Si de verdad Hablaba con mi papá Mi papá Pues muy buen Me conoció mucho Y todo Y yo le hablaba Dice Cuantos personajes odias En la vida En las películas Y yo fíjate que a mi Por ejemplo Carlos López Moctezuma Se me hacía tan malo Que lo odiabas Cuantas veces le pegó A 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 Y si se portaba Dijo es una dama Es un señorón Es un tipazo Fíjate Y tú lo odias Es como el tuerto Ay hijo de la chingada Oye yo Cuando te acuerdas Cuando se peleó Con Pepe el Toro Que le sacó la cara Por la Bartolina Como gritaba Ya no Ya no Pepe el Toro Ya no Yo digo Pepe el Toro Haber sido Pepe el Burro Por eso Si Pepe el Burro Hasta un ojo Le sacó con la estaca Acuérdate que Me dejó a tuerto Me tocó Algo muy especial A mi Oír cantar Porque mi hermano Juan Manuel Si Este aparte Que era administrador Hacía show temprano Luego al final Se echaba una bohemia Y al final Barría Y le eché Todo Era todo logo De ahí Entonces En la bohemia Le dijo una vez Señor Este Eulalio Yo soy fan De usted Dígame Que canción quiere Y yo se la canto De usted De que sea Tal 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 Órale Entonces pues Pásele usted Y la gente al ver Le pidió a Don Baldomero Una de sus clásicas Don Baldomero ¿Cómo le va? Y cambió todo Lo hablado De Don Baldomero Que yo lo vi Y me impresionó Porque dijo Sabes que El vaquero El papá Contrató un indio Para que siguieran A la hija Y al vaquero Está hermoso Como lo dijo Este Entonces le dijo El indio Por aquí pasaron Y tú ¿Cómo sabes? Porque se ven Los piececitos De tu hija Y las patotas Del vaquero Ahí le siguieron Más para adelante Por aquí pasaron ¿Cómo sabes? Porque se van Los piececitos De su niña Y las patotas Del vaquero Aquí durmieron ¿Cómo sabe? Porque se ve La espaldita De su hija Y las rodillotas Del vaquero Al verlo Al verlo Yo le dije No Es que Era gente De otro nivel De otro nivel De otro nivel Imagínate Yo era muy niño Y lo que llegaba A León Por ejemplo Para hacer comedia Y que lo podíamos ver Eran las carpas Había un teatro Que se llamaba El teatro Tallita Las carpas Para la Porque de repente Chaviza que se conecta Era como un teatro Ambulante Ambulante Pero había Un cantante Un bailable Un mariachi Un comediante Y aparte la obra de teatro La variedad era al final Pero siempre había una obra Y veías ahí Por ejemplo La crucifixión Y veías cuando los hijos se van Y todas estas obras de teatro En tres actos Y era muy padre Porque aprendías un chorro Te imaginabas Cómo se debería de actuar Y todo eso Pero en el teatro Tallita Por ejemplo José Luis Padilla Era hermano del chato Padilla Don Jaimito El del chavo del ocho Blanquita Morones Su esposa Gran actriz Y eran tan de calidad Que nos regalaban Sus actuaciones Pagando tu boleto Pero yo iba a ver Por ejemplo A Don Prócolo Que era un comediante De los viejos viejos Y ver sus sketches Su manera de hacer las cosas Híjole Fueron mis primeros contactos Con la actuación Y yo No es que soñera Luego lo hiciste Yo lo hice Porque lo hiciste en televisión Internacional Era nacional Pero aparte Era todo Galavisión Los esquichistosos Los esquichistosos Con Carlos Espejel Que eran la dupla La dupla Padrísimo Y cambiaban El cuadro de Arturo Pero eran Tú y Calito También estaba Pepe Suárez Pepe Suárez Juan Juan Verduzco Que era el hombre mayor Las muchachas Pues Anastasia La costarricense Muy guapa Lourdes Estaba ya Caterina Kiev También Aida Piers Después también Entró Shamila La Argentina Estaba Este Aida Piers Germán Gutiérrez En todos los programas En todos los programas Imagínate Aida Desde al mediodía Solo alegría Que pasaban en las tardes Oye que no empujen No empujen Con Don Raúl Astor Sarita Sarita Imagínate Álvaro Carcaño Toda esta gente Que Grandes actores Y genios de la comedia Que nos fueron dando Pues enseñanzas Sin querer queriendo Como decía el Chavo del Ocho Y nosotros que estábamos En provincia Y que no había tanta oportunidad De verlos en vivo Pues la televisión Era una enseñanza ¿Quién es esa persona Que dices Sin ti No soy Lo que soy Aparte de tu familia De tu señora Pues te iba a decir Mi esposa Lupita es un pilar En mi vida Este Siempre ha sido Mi parte Complementaria Nada de que Ella adelante O yo atrás O al revés No Siempre codo con codo Y como decía Mario Benedetti Somos mucho más que dos Ahí viene la mía Ahí está Y este Pero que no sea De mi familia Yo creo que San Jorge Ortiz de Pinedo Es que hay dos personas Muy importantes Fíjate La primera Te voy a decir Joaquín Yamín Joaquín Yamín Joaquín Yamín Licenciado Joaquín Yamín En León Guanajuato Usted sabe que lo quiero Vive aquí Ni renta paga Es un tipazo Un hombre que me llevo Por primera vez a la televisión Yo trabajaba en un barecito Chiquito Como el que acabas de mencionar Se llamaba Contrapuntos Creo que todavía existe Yo voy al Mesón del Gallo Al Mesón del Gallo Voy al Mesón del Gallo Es este Mi compadre Nicho Hinojosa Está administrando El Mesón del Gallo Está llevando sus amigos Yo soy amigo De Nicho Hinojosa Y voy a participar En el Mesón del Gallo Es un lugarcito Que le caben Sesenta y cinco Setenta gentes Así trabajaba yo Más íntimo imposible Le puse Ahí en Contrapuntos Trabajaba yo así Que ahí Me conoció Lupita A mí No yo a ella Ella a mí La ligué Yo ni cuenta me di Pero dice que Ahí le dijo Este viejo es mío Y me agarró Y como tiene las orejas Ay Ay bueno Luego te platico Yo no era así Yo no era así Yo no era así Creo que Joaquín Yamín Que me llevó a la televisión Me fue a ver al lugar este Y me dijo Estaba con unos alcoholes Y me dijo Te voy a dar un programa De televisión Y yo Ah Sí, cómo no, gracias Dame tu teléfono Le digo No tengo teléfono Imagínate lo fregado Ni teléfono había Ni celular Ni en la casa Lo que quería El teléfono De tu oficina O de tu casa De mi casa No tengo teléfono Dijo dame tu dirección Y le anoté mi dirección En una servilleta Agarro la servilleta Así hecha bola Y se la metió a la bolsa Lo va a tirar Esto fue un viernes El miércoles Llegan a la casa Tocando la puerta Y yo dormí Todavía Oiga este Me mandó el señor Joaquín Llamín Que venga por usted Que vaya Tenemos junta ahorita Pues espérame Deja arreglarme No me vestí Me lavo a los hijos Llegué yo con él Teo, ¿cómo estás? Pásale, mira Que súper amabilísimo Su equipo de De producción Y me dice Necesito que me cuentes 15 chistes de suegras Pues bueno Los empecé a contar Y Muy buenos Apúntale Eran Son dos personajes Así asado Y un cuate escribiendo Todas las props Y las necesidades Y todo Terminamos Y me dice El sábado grabamos La madre ¿Qué? El sábado grabamos Le dije No, yo le dije No tiene palabra Sí, entonces me cumple El sábado nos vemos Aquí temprano Pues llegué Y grabé el primer Programa de televisión Donde yo era la estrella Me metió a ese mundo Me metió a ese mundo De la televisión Y se llamaba Teo TV Ah, mira Teo TV Que fue un tiro Fue el rating más alto En los 23 años Que tenía existencia El canal Televisa León ¿Tienes algo Guardado de eso? Sí Deberías de regalarme Algo así Para yo mostrar En mi programa ¿Se acuerdan Que hablamos con Teo De Teo TV? Deja a buscar Porque muchos Cassette Que eran de De tres cuartos Ya no hay donde reproducir Ya no hay donde reproducir Y además Yo fui con Jorge Davino El papá de los Davino Ah, sí Y se los entregué Porque íbamos a hacer un proyecto Y se quedó Y se extraviaron Se perdieron Pero en YouTube Le salió un pedacito Lo voy a compartir De YouTube Y este Y el programa Se llamaba Teo TV Me llevaron un cuadro De actores Que me ayudaba A hacer los sketches Y fue un boom Fue un boom Entonces Muy agradecido Con Joaquín y a mí Porque fue el primero Que me dio la televisión Pero también No puedo dejar de mencionar A San Jorge Ortiz de Pineda Hay un cambio En mi vida En mi carrera En todo Un antes y un después Tú llegaste A un sueño Que era de todos Los comediantes De estar en el programa Más visto De México De la televisión Al ritmo de la noche Y tú salías Hacías tu trabajo Y entonces Te conoció todo el mundo Todo el mundo Yo gracias a él Tuve la oportunidad De crecer Hasta Estados Unidos Me invitaron a Colombia A representar a México En el Festival Internacional Del Humor Y fui siete veces A representar a México Que me fue increíble Apenas están saliendo Cosas de aquel entonces Del 98 En Colombia Después me invitaron A Venezuela Cuando todavía estaba bonito Venezuela ¿Iban a invitar en ese entonces A Oscar Burgos? Porque dijeron No No Cállate güey Se acaba todo Colombia Cállate Saludos Oscar Saludos viejillo Ojalá esté vivo todavía No si está vivo Estoy preocupado por él No me contestó Un mensaje en la tarde Ya nomás se tardó Una hora en contestarme Murió Murió ya No no Está vivo También anécdotas Con él muy padre Con el bueno Oscar Burgos Y te digo Fue El El darme a conocer A nivel internacional Yo gracias a él Pues trabajé en todos Estados Unidos Me he presentado en Canadá He estado En Venezuela En Colombia Ahí venden zapatos muy güey En Canadá Sí También en Tres Hermanos También Este He estado en Puerto Rico En Costa Rica En el Teletón Y he tenido la oportunidad De cruzar el charco Y dar shows En Florencia Italia En Hungría En España Y pues es muy padre Cómo no Pararte en otro país Y hacer tu comedia Para gente Nosotros no nos enteramos Porque ahorita es bien chismosa Las redes Mi compadre Franco Fue a España Ah Ah el primero que va a España No espérame Ya han ido muchos Pero pues ahora Somos bien chismosos Es muy rápido Es muy rápido La información Pero fíjate Ya he estado En todo Oye Estos no se desconectan ¿Qué hacemos Para que se vayan? No, no, no Déjalos aquí Están bien Oye Se supone que es una hora Todavía cuatro mil Quienes Cuatro mil seiscientos Secientos personas Y tantos Y están Cuéntales un chiste Un chiste ¿Lo saco de aquí? Sí O no Cuéntale tú El que tú quieras ¿Del que yo quiera? Sí ¿De cuáles les gustan? A ver A ver Vamos a ver Arquitectos Fíjate Yo tengo un hermano Que es arquitecto Y el otro Es ingeniero civil Dicen que los ingenieros Son muy burros Y los arquitectos Son unas Tisimbrontas Dice ¿Cómo le dice Un ingeniero A un albañil Que ponga una trabe? Dice Oiga Señor albañil Quiero que me ponga Una trabe De aquí Allá Y el arquitecto Le dice Maestro Póngame una trabe De aquí Allá Luego le dice Dice que estaba Una vez un ingeniero Un topógrafo Pues ingeniero Con su teodolito Acá Parecía camarógrafo ¿No? Y pasó un rancherito En el campo Dijo Oiga señor ¿Qué es eso? Dijo Es indígena Es un teodolito señor ¿Un qué? Un teodolito ¿Es para qué sirve? Oiga Dijo Para hacer los caminos Adió ¿A poco con eso Hacen los caminos? Dijo Sí señor Hacemos las mediciones Para ver Por dónde vamos A trazar los caminos Dijo Nosotros aquí en el rancho Cuando queremos Hacer un camino Trayemos un burro Un burro Dijo Sí Lo ponemos Le damos una pata En el trasero Y por donde se vaya El burro Por ahí será el camino Dijo Ay cuando no tienen burro Dijo Antos traemos un ingeniero Hablando de los albañiles ¿Qué es un arquitecto? ¿Qué? Es un ingeniero Con mirada de mujer A ver Me acuerdo De uno que me encantaba Que platicaba Mi hermano Juan Porque tiene Le digo Cuando presenté a mi hermano Juan Estaba aquí Mi compadre Franco Le digo Me va a abrir el show En el pabellón Este Trobachó Que es Es mi hermano Con sus dos hijas Una es cantante Y otra es actriz Y va a ver poema Va a ver todo Una canta hermosa Y luego sale mi hermano Contando sus estupideces O sea Le encanta Y un chiste Que contaba Que estaban unos en la construcción Y un albañil Que estaba en el techo Le grita al de abajo Avientame un pico Y dice el otro Ay pico Para partir a cada jotole Dice que ya ves Que los albañiles Cuando pasa una mujer Le faltan al respeto Muchas les dicen Cosas bonitas Pero es Más las cosas negativas Que las bonitas Que les dicen los albañiles Dije El otro día pasó Algo bien raro Porque pasó Una mujer fea Que ahí está lo raro Porque no hay mujer fea Pero esto no sé Qué le pasó Si estaba fea Digo Cómo estaría de fe La pobre mujer Que cuando pasó Los albañiles Se pusieron a trabajar Déjala Déjala No 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 Siempre hay chistes A ver Vamos a sacar Una de aquí Me quiero castigar Solo Es que me reí Mira Esta Esta es como Game Qué cosa hermosa Hablando de arquitectos Mi hermano Chávez Arquitecto Que nos está viendo Le dije que se pusiera Un saludo para toda tu familia Ellos viven en León León, Guanajuato Está Salvador José María Que es el mayor El que te digo Que vende birria Sí Está mi hermana María Elisa Que vivía ahí Ya falleció Está mi hermano Miguel Ángel Que es ingeniero civil Todos en León Nada más Tengo una hermana Viviendo en el Estado de México En el Estado de México En Lomas de Atizapán En Lomas de Atizapán O sea Por favor Y tengo una hermana Una hermana que vive en Francia Fíjate Desde hace 37 años Creo por allá Vive allá Pues ya es más francesa Que mexicana 37 años Fue muy jovencita Muy joven Se casó con un francés Se separaron Él murió Pero tiene una hija Que ya se casó Tiene dos hijos Y pues ya Ya no se regresa Ya tiene un ancla muy pesado Y luego ya sus nietos Y todo Pero de repente Le caemos allá De visita Ahora en agosto Fuimos para allá Vamos Vamos a visitarla Imagínate nomás Un intercambio Con una aerolínea Ya sabes Cómo son los mexicanos Cómo somos Todo el suelo es cama Sí, ahí mero no se echamos De rincón a rincón Todo el suelo es colchón Es que no hay toalla Te secas a brinquitos Te metes a bañar Y te secas a brinquitos Porque no hay toalla Y fíjate que esa casa La construimos Para echarle la mano A mi hermana Y este Y que no pagará renta Entonces tiene su casa propia A mi hermana Muy a gusto Sus dos recamaritos Sus sala comedor Muy a gusto Y además yo Yo no ronco A mi me puede llevar A mi me puede llevar A Francia Y dejo dormir Y todo Ahorita que dije De sus sala comedor Fíjate que estaban Dos chicos así de gays Chicos Y así Ay manita ¿Cómo estás? Muy bien Dijo Fíjate que estoy pensando En el existencialismo Como es de la vida ¿Tú qué harías Si tuvieras dos alas? Dijo Ay pues vendía una Y me compraba un comedor Tómale Qué bonito Te reíste Te reíste Tómale Le voy a reír Me gusta el tequila A ti Guadalajara Te arropó Sí Te hiciste de las tradiciones De Guadalajara Te gusta el mariachi Fíjate que pasó En mi casa En tu casa Mis abuelos Tanto paternos Como maternos Son jaliscienses Mi madre es jalisciense Entonces traigo Toda la cultura de Jalisco Cuando llego a Guadalajara Todo se embono Sin ningún problema Porque todas las costumbres Las ideas Son muy jaliscienses Entonces llego a Guadalajara Me adapto muy bien Llegué hace casi 28 años a Guadalajara Y sería una ingratitud De mi parte No dar las gracias Agradecer Porque fíjate Agradecer es el agrado de ser Entonces yo agradezco ser Este querido Y también igual De la misma forma Yo también los quiero A Guadalajara Por lo que he significado En mi vida Mi hija más pequeña Nació en Guadalajara ¿Cómo no vas a agradecerle a Dios? Y a la gente de allá Del trabajo Tengo una hija Jalisciense Guadalajareña Tapatía Con ojos tapatíos Es que uno le baila Y al otro le zapatea Y este Gracias bendita tierra de Dios O sea sin olvidarme De que soy de León A la cual Amo profundamente Mi tierra Pero también tienes que agradecer Quien te da de comer Y ser agradecido Entonces Guadalajara Es algo Te voy a creer muy gordo Teo Pero ahorita que dije Guadalajara Me reí Espérame Este Vas Vas a la iglesia Te voy a creer bien gordo Con lo que te voy a pedir Vas a la iglesia Y de repente Te encuentras A muchachos fresas En la iglesia Esos güeyes No sabes Fíjate que curioso Hace tres o cuatro días Falleció el padre Que estaba en la parroquia De la conquista Que es donde Íbamos a misa Y yo estaba en el coro Y tocaba la guitarra Y cantábamos canciones De la aleluya Y todas esas canciones Y de repente El padre Limón En paz descanse Hace cuatro días falleció Te digo Este estaba dando La consagración Y todo eso Y dije Ya se fijaron muchachos Todos ¿Qué? Fíjate que le está diciendo Al monaguillo Que toque fuerte la campana Para que no se oigan Los yelips Anda bien crudo Y todos se reían Y volteaba el padre Como diciendo Ya está este desgraciado Haciendo sus chistes Pero nosotros en el coro Y él hasta Y ahí Se fue armando Este chiste Del chavo fresa Que fue a misa Fíjate Tiene su historia Originalmente Era naco El chiste Pero no me llenaba No me gustaba Y lo hice porque Mi papá me contó Una anécdota De En Tepito Porque mi papá Vendía zapato Entonces iba a Tepito La lagunilla Y vendía docenas de zapato Y todo eso Dice que una vez Llegó un padre nuevo A una iglesia En Tepito Pues abandonada Que llegó el padre Hasta Abrió el libro Hasta tierrita salió El foco con cacas de mosca Y todo Y que les decía Hijos míos Sería bueno Que metieran su mano A la bolsa Y sacaran 10 centavos O un tostón Y lo dieran En ovolo Para comprar Una batita Para el niño Dios Pues nadie lo peló Y le dijo El sacristán ¿Sabe qué señor cura? Lo que pasa Que esta gente No lo entiende Porque tienen Su propio léxico Su propia Propia tatacha Pues Si usted me permitiera Hablarles y dirigirme A ellos Para ver si les puedo Sacar algo Hijo mío Pues adelante Ya está hablando Como el Café Tacuba Esos pachucos Cholos y chundos Chichinflas y malafacha Dice el vato De ropón Que metan la baixa En la buchaca Y que saquen un toleco O un Diego de Rivera Y lo den de limosna Para comprar el ropón Del niño Chuy Y que todos cooperaron Entonces Me encantó la idea Y empecé a armar Un chiste De un chavo Que va a la iglesia Y que lo ve Como un antro Pero era naco Y no me llenaba No me gustaba Cuando veo A Luis de Alba Con el Con el Todavía no es el Piruris Pero todavía no existía El nombre como tal El Piruris Él era Perdón Era Este Personaje Hijo de papi No Trabajaba para Eduardo II El Poliboss Ok Era parte Del staff De los skecheros Y Luis Lógicamente Su talento Lo llevó al cielo Pero sacó Un personaje Donde Él era El cuñado De Lalo Manzano Ok Donde estaba echando reja Con la novia Y ya Tranquilo con mi hermana No sabes Yo sé karate Estudié en la Ibero No sabes Me encantó el personaje Y todavía no existía Como tal El Piruris Ok Yo se lo he dicho A Luis de Alba Mi Luis Me inspiraste Fue inspirado en ti Aparece el Piruris Que es un personaje Genial Y lo adapto yo Al fresa Dije aquí está Pero para sacarlo Al aire Me costó muchísimo Trabajo Porque Había gente Que se ofendía Yo soy católico Pero había gente Si el mezclar La religión Pero Tengo padres Que me lo piden Claro Si Señor cura Tengo Cardenales Que se botan De la risa Y me dicen Buenísimo Si el cardenal Si el cardenal Se está riendo Y me lo aplaude ¿Por qué tú Simple mortal Me quieres regañar? No Llegué a tener problemas Con gente Que intentó Inclusive agredirme Entonces un día Yo les llegué a decir Mira El chiste No es burlarme De la iglesia Sino Me burlo De quien va a misa Y no sabe De qué se trata Exacto Tú eres católico Si yo soy católico O católica Bueno La primera lectura ¿De dónde lo sacan? Y no me supieron decirlo Ya les dije Pues de la primera Del antiguo testamento Segunda lectura Pues no Hechos de los apóstoles El evangelio Fue escrito por cuatro Uno ni siquiera Era judío Y no conoció a Jesús ¿Quién? Lucas Él era griego Famoso lucano Médico de cuerpos Y almas Entonces Mucha gente Habla de la Biblia Y no sabe Ni que se está enterado Yo por eso Ni critico No me supe Ninguna de las tres Que preguntaste No me supe Ninguna de las tres Yo no me quedaba Serio Y dije Ojalá Y no me pregunte a mí Ojalá Y no me pregunte a mí Y entonces Como que lo fueron aceptando Y un día Que me quedé sin material Te lo juro Y dije ¿Ora qué hago? Estaba en el festival Del humor En Allí en Insurgentes Donde era Este Los Mascabrothers Sí Ahí se grababa El programa Dije pues Ni modo Y ahí lo conté Por primera vez En televisión Ya lo había hecho En radio En televisión Y se hizo viral Esa madre Sí Y gracias al chavo Fresa Estás cansado De que te lo pidan Pero gracias al chavo Fresa Llegué a todos los jóvenes Y ahorita Son los que me siguen Los chavos que me empezaron a seguir Fue por ese chiste Sí Por eso fue que dije Ese chiste Tiene que ver en tu vida Sí Fue un parte agua Es un parte agua También Es como La carrera de caballos De Polo Polo Exacto En la carrera Oye Este Hay un chiste preferido Yo sé que todos Pero Este cuéntame el tuyo El que dices Este me gusta Es más Ni lo cuento Ni lo cuento Pero Lo agarro porque me encanta Es que hay muchos Hay muchos Entre ellos Te digo el chavo Fresa Los tics nerviosos Me gustan mucho Ah como no El que fue a consultar ¿Verdad? Ese me lo cuenta mi suegro Sí Es tu padre Igualito Ese y el que quería apagar la vela ¿Verdad? Ese me lo cuenta Es muy bueno también Y el El del tics nerviosos Y se llega y toca Un tipo que tenía un tics nervioso Y se quería curar de ese problema Y va y toca la puerta De un consultorio Para que lo curaran Llegó Y entonces dijeron ¿Quién? Dijo todos Abrieron la puerta Al consultorio El que abrió Le dijo al que estaba afuera ¿En qué? Le podemos servir Oiga Nosotros estamos aquí Para atenderlo Y quitarle cualquier problema Que usted tenga Padezca En cuanto a tics nerviosos Se refiere Dijo ah pues fíjese Que Tengo un tics nervioso Muy raro Que cada vez que hablo Tengo que hacerle Y me da una vergüenza Mire con la gente Que me conoce Pues no hay Problema Pero la gente Que no me conoce Pues si hay Problema Yo quisiera Que me quitaran Este pequeño defecto Dijo Nomás que sabe Que yo no soy el doctor Yo soy el secretario El doctor está ahí adentro Dijo bueno Con permiso Allá para allá Llegó con el doctor Ya le expliqué Ya le expliqué a todo Su secretario Quiero que me quiten Este problema Le dijo el doctor Como no Subas en esta cama Ahorita lo operamos Le quitamos su problema Dice el doctor Y no mira a doler No hombre Ni se apuren Secretario Ahí voy Doctor Parecía concierto Con los tres platicando Lo operaron Al día siguiente Salió a la calle Se encontró con un amigo Dice que Te quitaron la cosa esa No Eso es muy bonito Pero no Necesita mucha práctica Tienes que tener Pues la secuencia Es como Los chistes que tú Que tú haces Que son totalmente tuyos Que no vienen De ninguna otra idea Hace rato te platicaba Yo de Del chiste que me dijo Franco Escamilla Que le había encantado Y si nunca lo pude contar Porque estaba Por la palabra De una palabra Muy complicada De un tipo que llega A la farmacia Y dice Oiga me da un fenel Dimitilpirazolona Metilaminometano Sulfonato de magnesia Le dijo Un que Un fenel dimitilpirazolona Metilaminometano Sulfonato de magnesia Dijo Oiga que es eso Dijo Pues es pal dolor Es una carterita Que viene con dos pastillas La carterita por arriba Es verde Y por abajo negra Ah Dijo usted Lo que quiere es magnopirol Dijo Andele méndigo No hombre nunca Me lo he podido aprender Señores Una hora cuarenta y cinco No me digas eso No 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 puede ser Estos cabrones no se van Pero yo Yo quiero agradecer al señor Porque No ni me digas El que haya llegado Este día A este lugar Estoy bien agradecido Y lo que esté yo agradecido Lo de menos La gente que te disfrutó Que te compartió Que disfrutó De esta plática Que tuvimos Acompañado de Sonceras Y de un chistecito De un chistecito Fíjate que Que también es importante Que no todo el programa Sea de chistes Sino que también Conozcan otras partes Del ser humano Claro Esa es la idea Que te conozcan La gente que te conocemos Te admiramos más Que lo que te admiramos Pues haces bien No muchas gracias La gente te quiere mucho Hay gente que te está conociendo Hay gente que te está conociendo Claro Porque viene una generación nueva Yo le quiero decir Esa gente Que no se pierda nunca La oportunidad de ver A un profesional en el escenario Es Mira la comedia Es Vuelvo a repetir Es universal Es divina Es El reírte Siempre va a ocasionar Cosas en tu cuerpo Positivas Por ejemplo La gente que ría carcajadas No sufre infartos La gente que se ría carcajadas Libera endorfinas Y estas hormonas Se encargan de mitigar el dolor En el cuerpo humano Y producir satisfacción Entonces cuando más te ríes Menos tienes oportunidad De pensar en sonceras Una persona feliz No piensa en suicidio No piensa en robar No piensa en lastimar Una persona que es feliz Y que sonríe Siempre está pensando En cómo acrecentar Cómo hacer un negocio Cómo ayudar a los demás Entonces hay que reírnos Siempre Aunque sea fingida la recia Muchas veces Dices Es que no tengo ganas de reírme Ríete Tú al sonreír Inconsciente O subconsciente Le mandas un mensaje Al cerebro De que está bien Y que está de buen humor Entonces cambia tu actitud Y cuando tú cambias Tu entorno También cambia Entonces vamos siendo felices Hay gente que ve Hay gente que ve un pronóstico Duro en el futuro Para México Yo les digo Ríanse Y estamos bien Nosotros hemos sobrevivido Y hemos hecho las cosas Con, sin O a pesar de Es cierto Me voy a levantar Para decir lo que Lo que tengo que decir Ah si levantaste Pues quedaste igualito Igualito Porque estoy con el pecho así Que no Que no me cabe el corazón No Porque aquí se llama Zagar desde el bar Y tuvimos A Teo González Señores Muchas gracias No, no, no El otro martes Aquí nos vemos Primero Dios Nos vemos Compadre Zagar Muchas gracias A ti Y a Diana Por haberme acompañado A festejar Mis 50 años De rocarrolear En la arena de Monterrey De parte de toda La banda rocarroler De parte del Tri de México Te mandamos un abrazo Y muchísimas gracias Lo que si no me gustó mucho Fue que ya todas Las mentadas de madre Todos los culero Culero Todos los puto 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 Ya te los estaban Cantando nada más A ti compadre Y a mi ya no me estaba Quedando nada Ya ves que yo les dije Nosotros también Los queremos mucho Pero toda la raza decía Chiquenme su madre Putos Putos Culeros Culeros Me sentí mal Porque dije Mi compadre Me está robando el show Me está haciendo pequeño Ante la raza Conocedora Y culta Que me estaba recordando A mi jefecita Que está grabando Todo esto Por un momento Sentí celos De como te querían Yo también les dije Yo los quiero También mucho Pero decía No nos vale madre Tú chinga tu madre Culero Culero Fue algo Mágico Fue un momento Que se pasó de volada Compadrito Pero la verdad Lo romántico Lo profundo Y el sentimiento Y el sentimiento Que le metimos Cuando cantamos Esa de Tus chichis Chichichichi Chichichichi Deja chuparlas Una vez más Y después Me iré Chichichichi Chichichi Fue algo muy romántico Las piernitas Me temblaban Los guavitos Se me hicieron así Como Como Chicharos De la emoción Compadre Muchísimas gracias Me hiciste feliz Y toda la raza Se cansó De mentarnos La madre Eso demuestra El cariño Que nos tienen Nosotros también Los queremos mucho Raza Recuerden El rocarrolo Es un deporte Practíquenlo Conectándose Con mi compadre Zagar En el bar Y que viva El rocarral Gracias Gracias